Fuego, fuego, calzón en mí Fuego, fuego, calzón en mí Como lo fuego, pentecostés Calzón en mí Fuego, fuego, calzón en mí Fuego, fuego, calzón en mí Como lo fuego, pentecostés Calzón en mí Fuego, fuego, pentecostés Calzón en mí Fuego, fuego, pentecostés Calzón en mí Fuego, pentecostés Calzón en mí Fuego, pentecostés Calzón en mí ¿Cómo lo cuento que te costes? ¿Cómo lo cuento que te costes? ¿Hay poder, hay poder? ¿Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús que murió? ¿Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que perdió? ¿Hay poder, hay poder, sin igual poder en la sangre que perdió? ¿Cómo lo cuento que te costes? ¡Africa! ¿Hay poder, sin igual poder en la sangre que perdió? ¡Frica! 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 ¡Frica!